Oh, 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 oh. Acércate que quiero decirte algo, baby. Tengo toda la noche viendo o admirando tu flow, yeah. Solo presta atención Huela conmigo el tempo Que todo lo que quiero decirte está en la canción, baby Tú tienes algo que me atrapó Esta noche de farra es ese cuerpo Que me atrajo y obviamente tu mirada Quiero confesarte que por mi mente Quiero acercarme, baby Y disculpame la musa, girl Pero voy a robarte un beso Que te recuerde este momento Bailando el dembo Una vueltica y una sonrisita Qué divino tu flow Y un beso que te recuerde este momento Bailando el dembo Y una vueltica, girl Enséñame esa sonrisita, baby You're Babylon, girl Hot to the fun, fun Now to the run, run, girl I want you to move on, yeah, please Come for the kiss We both feel this, oh, baby Baila, baila, melentico Así todo rico, wey Baila, melentico Baila, melentico Así despacito Oh, baby, no Oh, baby, no Tú tienes algo que me atrapó, baby Ese cuerpo que me atrajo, girl Discúlpame la musa Pero voy a robar tu beso Que te recuerde este momento Bailando el dembo Y luego una vueltica y una sonrisita Qué divino tu flow Qué divino tu flow Y un beso que te recuerde este momento Bailando el dembo Y luego una vueltica, girl Enseñame esa sonrisita, baby Oh, baby, oh, baby Baila, melentico Baila, melentico Así todo rico, wey Oh, baby, oh, baby Baila, melentico, wey Baila, melentico Así todo rico Así todo rico, baby Tú tienes algo que me atrajo aún Y es ese cuerpo que me trajo